5 secretos de la gente que nunca se enferma La salud es riqueza, pero a menudo la gente considera que suerte es disfrutar de una mejor salud. Bueno, no es cuestión de suerte, los cambios de estilo de vida simples pueden hacer maravillas para su cuerpo. Hay ciertas formas sencillas que pueden ayudar a mantener un equilibrio dentro de su cuerpo y mantener a raya las enfermedades. Ejercicio Se ha encontrado que aquellos que pasan por lo menos media hora al día haciendo ejercicio físico no se enferma con frecuencia. El ejercicio estimula el sistema inmunológico y proporciona muchos beneficios para la salud. Si usted no tiene tiempo o dinero para ir a un gimnasio, a continuación intente caminar, correr, trotar o andar en bicicleta por alrededor de media hora diaria. Para una mejor salud, el ejercicio aeróbico es la mejor opción, ya que estimula su ritmo cardíaco y empuja la sangre rica en nutrientes por todo el cuerpo. También ayuda a reducir el número de moléculas en el cuerpo que conduce a condiciones inflamatorias que debilitan el sistema inmunológico. Los estudios también han encontrado que el ejercicio reduce el riesgo de problemas de salud como el cáncer, enfermedades del corazón, la diabetes tipo 2, derrame cerebral, demencia y depresión. El ejercicio también ranteliza el proceso de envejecimiento. 1. Comer frutas y verduras frescas Uno de los aspectos más importantes de una dieta saludable es comer una variedad de frutas y verduras en su estado natural, sin coser. Muchas frutas y verduras de color son excelentes fuentes de vitaminas y minerales, junto con antioxidantes que estimulan el sistema inmunológico para combatir las enfermedades y mantenerse en forma. 2. Trate de comer tantos alimentos como sea posible en su estado natural y optar por alimentos orgánicos, biodinámicos que han sido cultivados localmente y, por lo tanto, están en temporada. Además de las frutas y verduras que se puede comer en su forma natural, son la col, manzanas, pimientos amarillos y rojos, las papayas, las espinacas, los tomates y muchos otros. 3. Mantener una actitud positiva Otro secreto para vivir una vida saludable es sentirse positivo acerca de su vida, su entorno y las diferentes situaciones que todos nos enfrentamos en la vida. Tener una actitud positiva ante la vida le ayudará a sentirse más feliz, entusiasta y con calma. Las investigaciones realizadas encontraron que aquellos con perspectivas positivas se vuelven menos enfermos y son más resistentes a desarrollar enfermedades del trato respiratorio superior. Además, los que tienen una actitud negativa hacia las cosas sufren de estrés y tensión. El exceso de tensión y el estrés son factores que contribuyen a muchas enfermedades potencialmente mortales como la hipertensión, la diabetes, problemas cardíacos y otros. 4. Hábitos desinfectantes adecuados Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que el lavado de las manos es una de las maneras más fáciles de evitar contraer enfermedades a menudo. Trate de lavarse las manos con agua tibia y jabón regular durante al menos 20 segundos. Este simple hábito reduce las posibilidades de contraer resfriados graves y la gripe común. Tome un baño diario y limpiar todas las partes de su cuerpo también. Compruebe regularmente las uñas de suciedad atrapada. Además, mantenga su casa y los alrededores limpios y libres de gérmenes. 5. Tener una vida social activa Los estudios demuestran que las personas que son activas socialmente tienden a tener sistemas inmunes más fuertes y son menos propensos a sufrir de enfermedades infecciosas. Un estudio en 2008 que encontró que los lazos sociales positivos podrían proteger contra la pérdida de memoria y otros trastornos cognitivos. Además, aquellos con pocos amigos eran más propensos a sufrir de enfermedades del corazón, la depresión y la ansiedad. Por lo tanto, para mantenerse saludable, necesitas sacar tiempo de su apretada agenda y ver a los miembros de su familia o amigos. Si sus amigos viven lejos, se les puede llamar o chatear en línea con ellos. Así que ya sabes, amigo, cómo mantener una salud al tope y evitar al máximo las enfermedades. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.